Bueno, de todos modos, quiero volver al tema del aborto, que era originalmente lo que escuchábamos de Lilita Carrió en este fragmento. Hablemos de lo que va a pasar hoy a partir de las 5 de la tarde en el Congreso. Por un lado, estas tres comisiones que te contaba hace un rato, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Justicia, la Comisión de Salud. En salud, el presidente de la comisión a favor de la legalización en asuntos constitucionales, ni sí ni no, pero más cerca de él no. Y en justicia, perdón, en salud en contra, y en justicia a favor de la legalización. ¿Esto incide? ¿No incide? ¿El tema de las presidencias de la comisión? ¿Cuáles son las posturas? Y después hay intención de meterle cambios a lo que es el proyecto original. Si se le toca una coma, vuelve a diputados. Ese es el dato principal. Me parece que ese es el dato principal. Acá estamos en la Argentina binaria, donde nos lavaron la cabeza binariamente, todos pensamos en sí, en no, en blanco y negro. Hay terceras salidas, terceras situaciones, muchas veces, o cuartas. Bueno, acá no es que la ley es rechazada por el Senado o la ley es aprobada por el Senado. La ley puede ser retocada por el Senado, que hoy por hoy es lo más probable, y en ese caso vuelve a diputados. Alguien dirá, bueno, es una dilación. No, no es una dilación porque la ley es muy mala. La ley de mala calidad está mal hecha, está mal escrita. Esto independientemente de que uno esté de acuerdo con la despenalización. La ley es mala, es de baja calidad legislativa. A ver, vos decís la despenalización y ahí hay muchas diferencias entre lo que es la despenalización y lo que es la legalización. Hay muchos dentro del Senado que van por la despenalización. Entre ellos, Ernesto Martínez de Córdoba, Rodolfo Urtubey de la provincia de Salta, Boris Clos de Concordia, Entre Ríos, que además habla sobre el tema de la objeción de conciencia, incluir a las clínicas privadas en esta posibilidad de... Porque a las clínicas privadas se les permite y a las instituciones públicas no. Entonces emparejar esto. Y me llamó la atención la postura de Pinedo, que como modificación al proyecto, él habla de la despenalización parcial, porque ni siquiera total. Entonces se reduce la pena, según su criterio, de uno a cuatro años para la mujer que se practique un aborto. Es raro, digo, intentar llevar adelante esto dentro del Congreso. No sé, digo, ¿cómo lo ves vos? Porque no es ni legalizar ni despenalizar. Es despenalizar un poquito. Me parece que el tema, si en diputados era complejo y difícil, en Senado es igual. No es que dejó de ser complejo y difícil. El tema, el tema, objetivamente el tema es complejo. No es que, no es una pavada, sí, no, hay que... Los buenos están a favor y los malos están en contra o viceversa. No es así. El tema es muy complejo en cualquier dirección que lo quiera resolver y para cualquiera de las dos posturas más acabadas. O sea, si vos le decís a un antiabortista, bueno, fenómeno, esta ley es mala, a vos no te gusta que se despenalice, está bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el aborto? Y ahí no tienen una respuesta contundente donde resuelvan el problema. Porque el problema en sí es complejo. Entonces, es absurdo, frente a un problema complejo, exigir que el Senado apruebe rápido la ley. Es absurdo. Hay que resaltar la postura de aquellos que habían dicho que no y ahora argumentan por qué dicen que sí, lo toman como una evolución del pensamiento de haber escuchado, haber aprendido, como por ejemplo Gladys González, que acompañaba en su pensamiento al Poder Ejecutivo y dijo, después de leer, después de... Me di cuenta que no hacemos nada por salvar la vida... Perdón, a una parte del Poder Ejecutivo. Sí, a una parte. Bueno, el Poder Ejecutivo es el presidente de la nación, en realidad. Es que Macri no quiere estar en contra, Macri quiere ser presidente. Bueno, pero él... El presidente es presidente, pero piensa que no. Que no tiene... Pero está en contra del... Pero lo deja que lo trate el Congreso y que sea en definitiva lo que se decida. Anda a preguntarle al Papa qué opina Macri del aborto. ¿Vos decís que quiere que salga? El Papa está convencido de que Macri sea el culpable, no el responsable, el culpable de que la Argentina va a terminar aprobando el aborto. Bueno,